Cuando me preguntan Si yo estoy en una relación Es complicado No sé qué decirle Si somos amigos, novios, qué sé yo Tú dime qué hago El problema es que después De tantos besos que te di Todo es distinto Metí el corazón Y ahora estúpidamente no puedo salir De este laberinto Es complicado Cuando uno de los dos Es el que se enamora El que no ama Solo busca diversión Y el otro es el que llora Es complicado Arrancarte del corazón A quien tú más adoras ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar Una misma persona? Es complicado No sentir todo ese amor Te juro que no hay forma Es complicado Cuando uno de los dos Es el que se enamora El que no ama Solo busca diversión Y el otro es el que llora Es complicado Arrancar del corazón A quien tú más adoras ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar Una misma persona? Es complicado No sentir todo este amor Te juro que no hay forma Rosy en la carne No sentir solo No sentir todo como No sentir todo el corazón No sentir toda el corazón